Hola muchachos y muchachas guapas, ¿cómo están? Ay, 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 me saludó. Ay, mira, él también se está moviendo. ¿Todos esos están muertos? No, están vivos. No, están vivos. Vamos a llevar unas dos tostadas. Se me olvidaron los plátanos ahorita. Vamos a llevar una crema y un queso cotija. Crema Lala, es la que ando buscando, acá está. Yo sabía que sí tenían. Yo creo que esta. Esta está $3.69 y esta $4.89. Voy a llevarme esta de aquí atrás. Siempre checo la caducación. Aquí está el queso cotija, está este y tienen este. Me voy a llevar mejor este. Aquí anda mi compañera, bien lista para trabajar. Se puso igualito que su abuelita. Su abuelito se puso un mandil también. Estos mandil nos los regaló Brenda y Mario. Creo que en Navidad. Están bien bonitos. Sí. Es igual que el de Betsy, miren. Ahora se andan bien. Bien igualitas ellas. Están dos a Betsy. Ya peló su primer pepino, va con el segundo. Miren todo el trabajo que tiene. Mi mamá me anda ayudando aquí a hacer un aguachile. Mientras Betsy anda haciendo la verdura, voy a sacar el jalapeño. ¿Puedo hacer todo eso? Jalapeño, cebolla y ajo. Cebolla y ajo. Ay, tengo habaneros más. No le ponemos habanero. Ay, thank you, Betsy. Tú eres bien rápida. Vas a ser una buena cocinera como tu abuela. Ay, Betsy. Sí se la va a creer. Ponla, que te ayude cuando estás cocinando. Hombre, vas a ser una buena chef. ¿Sabes? Betsy, yo a tu edad ya hacía arroz mexicano. ¿Qué más hacía? Sopita. Sopita, ¿verdad? Huevo. A tus tíos, a tu tío y a tu tía les hacía eso. Tu tía Lidia, tu tía. Estos fueron los pepinos que Betsy les quitó la cáscara. Hizo un buen trabajo para hacer su primera vez. Se distrajo. Mi mamá ya le agregó el limón, le agregó la pimienta y sal. Estamos usando sal de mar porque se me olvidó traer la otra. Pero está bien esto. Sí, ¿verdad? Sí. Mejor. Huele súper delicioso. A mi mamá le queda bien rico este. Ya quedó el aguachile, le quedó bien sabroso a mi mamá. Y miren, ya lo probé. Está delicioso. Le digo a mamá que lleve para que mi papá también cene. Ya tiene su cena lista. Tenemos estas salsitas para acompañarle. Esta es que la perrona, así se llama. Está muy rica esa. La salsa de soya. Están las tostadas. Ahorita nos vamos a echar una tostadita para probarlo. Pero si vieran, si ustedes supieran cómo quedó, delicioso. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es viernes. Yo ya estoy lista. Solamente estoy esperando a mi esposo. Y no les había dicho nada en la mañana. Fui a la tienda a comprar unas cosas que necesitaba porque en la casa de mi cuñado José y mi concuña Lupe van a estar haciendo una fiesta sorpresa para mi cuñada Micaela. El domingo es su cumpleaños. Pero como saben, el domingo es muy ocupado para nosotros. Entonces decidimos disfrutar el viernes. Por eso estaba haciendo la guachile con mi mamá. Le dije, ven, ayúdenme. Le digo, porque a ti te sale bien rico. Ella me ayudó. Muchas gracias, mami, por tu ayuda. Elzabe también a picar pepinos. Bueno, fue un buen equipo. Ya nosotros ya estamos listos, Elzabe y yo. Solamente estamos esperando a mi esposo. Ya había llegado y tuvo que irse otra vez al trabajo. Terminaron un trabajo allá y tenía que ir a revisar todo. Entonces solamente lo estamos esperando a él. Ya tengo su ropa lista. Estas hermosas flores son para ella, de parte de nosotros. Y aquí está otro regalito, aquí adentro. Cuando las miré dije, estas son las que me llevo. Miren qué hermoso color está rosa. Y algunas vienen abriéndose bastante. Bien hermosas que están. La voy a picar y luego ya la lavamos para que esté lista. Siempre me gusta quitarle la primera capita. No sé por qué. No sé si ustedes hacen lo mismo, pero siempre hago yo eso. No sé si ustedes hacen lo mismo. 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 Nosotros ya estamos casi a punto de llegar a la casa de mi cuñado y mi cuncuña Salí un poco tarde del trabajo, pero ya estamos a punto de llegar Hola Kelly Hola Mimis Hola Gracias Ay, rosita Buenas tardes Este es el aguachile Ya tenemos las tostaditas de aguachile, tinga Ya tengo dos años Tiene su lengua bien calientita A discriminar tu calor por el pelo No, rosita, no vas a comer de esto Me dan una tostada, por favor Rosita Rosita Ay, ya se me quedó ¿Cómo quedó? ¿Me quedaron? Tiene el tono, estaba ¡Gracias! 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 ¡Un cumpleaños aquí! ¡Bravo! ¿Qué quieres hacer? ¡Mio! ¡Un vestido! ¡El color! ¡Y apenas que le... ¡Sí! ¡Y luego el... El moñito se la figura contigo! ¿Verdad? ¡El diseño! ¡Que le gustan los chaps! ¡Ajá! ¡Thank you! ¡You're welcome! Me lo pones el domingo. Para que pases a contar tus años. ¿Verdad? Y es un cumpleaños el domingo. El domingo. Una crema de... Champagne. Bien rico huele esa. La voy a oler. Se huele rico. Se huele bien rico. Se huele bien rico. ¿Qué se? Lo ponga... No te creas. Ajá. ¿No? Coral, creo. Y sí, coral. Está bien suavecito. Yo tampoco no había mirado ese color. No, no. El rojo, sí. El rojo es de hombre, ¿verdad? Sí, el rojo es de hombre. Mi suegro también. No, Jessy. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Quiero comprar a todos. Jajajaja. Uno para todos. Mother's Day. Lupe. Échale bastante a tu mami. Ya échale de una vez. Jajajaja. Jajajaja. Ay, sí que huele bien rico. Huele bien rico. Huele, ¿verdad? Ya te echaste, Mika. No me echaste. No me echaste. ¿Cómo le llamas? Bien suavecito. ¿Cómo le llamas? Bien suavecito. Tres sesenta coral. Tres sesenta coral. Tres sesenta coral. Ajá. Huele muy rico. Qué guapo, mamá. Muy buenos días. Hoy es sábado. Y hoy es el siguiente juego de Betsabe. Entonces, ahorita vamos para allá. Es a las nueve. Pero nos dijeron que teníamos que estar media hora antes. Estamos listos para dar salida. Ya mi esposo y Betsabe están ahí afuera. Y bueno, esperemos también el día de hoy les vaya muy bien. Vamos a apoyarnos y ustedes también nos van a acompañar. Llegamos ahorita aquí al campo. Llegamos bien. Llegamos a tiempo. Vamos a buscar un espacio. Y que empiece lo bueno. Dale Betsy. Quítala, mami. Quítala. Dale Betsy. Quítala, mami. Quítala, quítala. Dálala. Quítala, mami. Que socio? Quítala. Qué {\e. Quítala, mami. Quítala. enemies. NSC Betsy, ¿cuántos goles metieron, mami? Seis. ¿Seis? ¿Y los otros niños? Dos. ¿Dos, verdad? Good job, mami. Me estaba diciendo mi cuñada Niki que se acaba la temporada el día del cumpleaños de Betsy. Bueno, cuando le vamos a hacer la fiesta, el 13. Y este es cuando van a entregar los trofeos. Hasta ahorita han ganado todos los juegos. El primero fue 9 a 0, creo. El segundo, 6 a 1, que fue el jueves. Y hoy, 6 a 2. Entonces, han hecho muy bien estos niños. Esperemos que así sigan y puedan agarrar su trofeo. Creo que la temporada de primavera también ellos ganaron. Entonces, van muy bien. Solo a Betsy le falta tener más confianza y darle duro a esa pelota. Porque se acabó el juego y jugó con su primito Nathan. Y sí lo hizo muy bien. Solo que yo creo que se pone nerviosa. Ya es tiempo de cargar todo. Nos sirvieron bien las paraguas, ¿verdad? Sí, no. Si no estuviéramos tostados ahorita. Todo nos ha servido muy bien, mira. Iberi anda representando México, ¿verdad? Sí, a hoy juega contra Jamaica. Vamos, México. Esperemos a ellos también les vaya muy bien el día de hoy a México. Nuestra selección mexicana. Ahorita ya son casi las 6 de la tarde. Ya nos dimos una listada. Nos pusimos guapos y bellos. En la familia de mi esposo está la familia de... Está un hermano de mi suegro que tiene hijos, nietos y es grande la familia. Entonces, casi cada mes hay un cumpleaños. Y ahorita pues venimos a acompañarlos. Hoy es el cumpleaños de un primo, de mi esposo. Primo hermano. El año pasado venimos, ¿verdad? Y el antepasado, ¿crees? El año pasado creo que no hizo. El antepasado. Ajá, el antepasado fuimos. El tema del cumpleaños es mexicano. Yo ando representando con este vestido. Está bien hermoso. Ya tengo como dos años con él. Lo compramos en... ¿Dónde me lo compraste? En Altamirano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Echi también trajo su vestidito. Representando también nuestro hermoso México. Yo desde la mañana estoy representando México. Bueno, ya me la quité un rato. Y me la volví a poner. Hoy es el partido de la selección mexicana. Y estoy representando México. A toda honra, ¿verdad? Ajá. Pero sí, vamos a disfrutar esta tarde. Aquí con la familia. Y aquí traemos su regalito. Mmm, huele bien rico. ¡Aaah! Ahora hasta las otras vienen. ¡Aaah, qué chulas! ¡Hola, mami! ¡Qué guapas! ¡Hola! ¡Chulas que vienen! ¡Hola, ojos bonitos! Nos dieron unos tacos de res y unos tacos de pastor también. Miren qué ricos. Con los palitos, estos rábanos, salsita. ¡Delicioso! Como todo fiesta mexicana, miren, una frutita. Tiene piña, pepino, jícama. Y mi esposo ya se comió un elote. Miren, no estoy preparado. Sí, ya. ¡Vamos a chulas! Van a jugar los niños contra las niñas. Hace ratito ganaron las niñas. ¡Híjole! ¡Dale, Betsy! ¡No, hombre! Estas niñas también fuerzudas. ¡Otra vez ganaron! ¡Dale, Betsy! ¡Dale, Betsy! ¡Dale, Dulce! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya ganaron! ¡Yay! ¡Dale, Betsy! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Bravo! ¡Bravo! Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Ya se acabó! ¡Oti! ¡Ra, ra, ra! Los muchachos. ¡Sí! ¡Ya recogimos nuestra hielera, la que se ganó Betsy Bézabeh para su papá! En la casa se las mostramos, pero ya la tenemos aquí con nosotras. Hoy estamos ya domingo y ahorita ya salimos de la iglesia. Vamos a ir a mover el bigote a comer algo bien rico. Venimos toda la familia. Vamos a llenar toda una mesa grandísima. No vamos a ir a ver en el restaurante. ¿Y es lo que no? ¿Viene Chemi también? Sí, creo, sí, también. Si bien, tus papás. Tus papás. No, hombre, somos bastantes. Bueno, no le hace que nos sienten hasta naciendo dos mesas seguidas, pero vamos a ir a la calle 12. Es que en la calle 12 hay de todo. Hay, para lo que les guste, mariscos, hay carnes asadas, cócteles. De todo. De todo para los niños. Ahorita es donde vamos a pasar la tarde un rato con toda la familia. Miren, les voy a mostrar a cuánto estamos ahorita. Son las 12.58 y estamos a 100 grados. Está caliente. La humedad es lo que afecta más, como que te da más calor. Ya empezamos con estos calorcitos. Entonces, acompáñenos el día de hoy a ver qué más podemos hacer el día. Tienen fajita, tablita y pollo asado. El pollo está bien rico y tiene salchicha. Sí, claro. Y acá está el chile. Para la otra. Para la otra, ¿verdad? Uno de arroz. Aquí está el acompañamiento, que es el arrocito. Tenemos un chile relleno, pero en jalapeño. Y guacamole. Unos frijolitos charros. Ya estamos todos aquí. Casi a todos nos trajeron ya la comida. Ya llegamos aquí a casita, pero Betsabe se fue con sus primitas. Se fue con las hijas de Micaela. Ya un ratito después del servicio, pues, la recogemos. Se viene con nosotros. Pero sí, vamos a pasar a descansar. Ahorita de pasadita vine para ver si me sacan la ceja. Y de una vez el bigote. Esta parte de aquí me la dejé crecer bastantito. Para que se llenara. Les voy a decir que solamente me limpian aquí. Espero no me quiten de aquí. Porque la otra vez me dejaron bien, bien pelona de un lado. Y ahorita las tengo bien llenitas. Espero que nada más le den como figura. Entonces, vamos para allá. Vamos a ver cómo, cómo la dejan. Esperemos que bien. Ya salí y me gustó mucho cómo me dio forma en esta ceja. Estoy bien llena de aloa, vera. Por eso se mira así. Está bien mojadito. Por lo pronto me gustó cómo hizo la muchacha que no quitó mucho de este lado. Para que regrese mi ceja otra vez como lo tenía. Bien llenita. Así bien llenita desde aquí y ya delgadita. No solamente falta esta que se me recupere un poquito más. Ahorita pasamos aquí al Brahms para comprar una nieve y llevarle a los niños. A veces hay uno con mi cuñada, Micaela. Ella todavía anda caseando. Pero sí, ahorita vamos a llevar una nievecita, unos conos. Se nos antojaba una hamburguesa de aquí, pero hay mucha gente. La fila para los carros está enorme para comer también. Vamos a ver. Casi a todos les gusta cookies and cream, Betsy. Tú, Eri, traigo a Betsy. Ahí está la cookies and cream. Ando pensando en Betsy. Una de esas y llevamos otra. Otra diferente. Rocky Road. Esta está bien rica de Rocky Road. ¿Cuántos trae? Doce. Doce. A mi esposo le gustan estos. Entramos y salimos así de rápido. Bien rápido que nos atendieron. Mucha gente esperando ahí su orden para las hamburguesas. Huele bien rico. Pero bueno, será otra ocasión. Es que es fin de semana. Ay. ¿Qué? Ahorita nos vamos a poner bien dulces. Ya de perdida con eso para mí. ¿Ya? Tengo a echar todo. No, no, no. No, taca. Jale. ¿Los tiene cualquiera? Este es cookies and cream. Y este es Rocky Road. Chocolate como con bombón. Está riquísima. Así ya nomás trae el de chocolate. Riquísima. Ahorita les van a servir a las niñas. Míralo a tu papá. Es de dos sabores. Oh. Está bien buena esta nieve y puede. ¿Vas? ¿Le ha hecho otra? No, no. No, así está bien. No, estoy comiendo. No, estoy comiendo. No, estoy comiendo chiquito. Mmm. Oh, oh. Qué chiquito. ¿No hay una? No te campas. ¿Quieren como quieren? Una a una? ¿Así? No, no. ¿Qué no? Ya sabía, Beti, ya sabía. Ay, no quiero comer. ¿Ya? Yo no quiero comer. ¿No como? Sí. Beti no quiere el nieve. ¿Por qué, mami, como quieren? No, no quieren el nieve. ¿Cuál quieres, Nini? ¿Una y una o cookies and cream? ¿O nomás? ¿Una a una? ¿Esta tiene almendras? ¿Así? ¿Una mami? ¿Tú? ¿Una y una o esta? ¿Esta? ¿Esta? La arañita anda haciendo su telaraña? Se agarró del pino. Desde acá, tiró. Ajá, con la troca. Mira. Mira. Y ya le vamos a quitar la troca y ya se le va a acabar su casita. Nos tenemos que ir. Y ella ya había hecho su... Nos tenemos que ir a arañita. ¿Qué tiene ahí, Erick? ¿Eso blanco qué es? Es lo que es donde empezó. O la bolita donde empezó. Sí. Pero cómo la tejen bien, mira. No, pero digo, cómo le sale tanta... Tanta hilo. Ajá, y cómo está bien pegado, como que le pone pegamento para que se pegue. Ella está a trabajar. ¿Cómo hace las divisiones, Erick? Wow. Son bien trabajadoras. Eso hacen para cazar su presa, ¿verdad? Sí, para comer. Ay, me da miedo que me salte. Está enorme. Casi siempre hacen eso en la noche. Mira, está tirando el hilo. Qué trabajo tan grande. Ay, ya siento en el pie. Ay, mamacita linda. Está grande esa araña, Erick. Ay, no, ya siento cosas en los pies, Erick. Ay, no, no. ¿Cómo sabe? Ay, es que es el zacate y ya siento las arañas por acá. Son las 11 de la noche, creo. Ya tenemos que irnos a casa. Pasamos un rato aquí con mis suegros y ya nos vamos. Vamos, corazón. Gracias. Aquí entrando encontramos esta piñata. Es la colita. La colita de la sirena. Ando viendo aquí los dulces. Miren, tienen bastantes. Esas están bien ricas las manitas. Voy a llevar los que ya vienen preparados. Miren, entran bastante. Pelones. A ver si le gustan mucho estos. Y agarré otra bolsa más. Voy a agarrar una de estas de bombones. Para las bolsitas. Para las bolsitas. Y también unos cachitos. Unos cachitos de los otros. No tendrán. De los rojitos. Voy a agarrar también uno de estos. Los vasitos. Dos de estas. Voy a agarrar estos peloncitos también. 36. Esta también. Ahorita ya que andábamos aquí en el bazar. Miren, agarramos unas pupusas. Dos revueltas y una de jalapeño. Y Betsy agarró dos taquitos. De carnitas y chorizo. Vamos para Sam. ¿Te gustó tu piñata? Sí. Ahorita nos compramos un agua mineral preparada. Miren qué ricas la preparan con pepino. Está deliciosa. ¿Está lista para probarla Betsy? No. Ya completamos aquí con las compras en el Garibaldi. Vamos a pasar al Sam's para comprar todo lo demás. Y allá me están esperando mi mamá y Betsy. Acá dejé el carro. Lo prendí para que estuviera un poquito más fresco. Esta semana va a estar bien caliente. Lo que se dice caliente, caliente. Ya traemos ahí a nuestra compañera piñata. Y ahorita estamos disfrutando la agua mineral que nos compramos preparada. Se nos cayeron los pepinos de aquí. Es que estaban bien grandes. ¿Este qué es, ma? ¿Puedes pepino también? Este es apio. ¿Es apio? Oh, sí. A mí no me gusta el apio. Yo pensé que era pepino. Desde que me pegó una vez el COVID, el apio y el cilantro los huelo como muy fuerte. No se me ha quitado todavía. El cilantro ya lo puedo comer más, pero el apio no. Deli, deli, deli. Aquí del Sam's llevo el shake para mi esposo. Y él usa jabón de barra. Betsy y yo usamos de este, de líquido. Voy a llevar el aceite de aguacate. Este está nueve. Este me ha gustado mucho. Voy a estar llevando unos vasos para las aguas frescas, pero estos son los pequeños. Estos de aquí. Se llevaron unos huevitos y una leche. Una leche para el café. Ya acabé con las compras que tenía para ahorita. Yo creo que más al rato. Vamos a ir otra vez al Sam's para que mi esposo agarre agua. Y yo una vez compro las sodas para que me ayude a cargarlas. Ahorita nada más viene por leche, huevo, jabón. Y los vasos para las aguas frescas. Me quedaba aquí enseguida el Garibaldi. Entonces dije que hay que aprovechar. Hay que aprovechar la vuelta. Esta es la fila que estoy esperando. Ahorita hay bastantitas personas. Para la cena tenemos estas costillitas de puerco. Y ya tengo aquí el tomatillo, tomate, serranito, tostándose, tatamándose. No sé cómo le llamen ustedes, pero ahí van, ahí van. Voy a empezar a dorar la carnita para empezar la cena. Hace ratito llegamos del Sam's. Ya bajé las cosas. Ya solamente me falta guardar la leche y los huevos. Todo lo demás ya está guardadito. Ya llegó mi esposo. Se está bañando en lo que sale él. La cena ya está lista. Ya tengo frijoles. Ya nada más esguizar la carne y ponerle la salsita. Y ya estamos listos para cenar. El robot me anda ayudando a barrer. Por eso subí esto aquí arriba para que me dé una buena limpiada. Cuando quiero que dé una buena limpiada levanto las cosas, como la mesita, porque sí le hace falta. Ay, aquí dejé mi suda. Se me va a marcar mi mesa. Déjenmelo limpiar. Ya la limpie porque si no se queda bien feo marcado. Por aquí por mi comedor también le di una recogidita. Ahorita necesito quitar esas flores porque ya se marchitaron. También necesito poner esto en el refrigerador. Son las bebidas para mi esposo que lleva para el trabajo. Y voy a picar esta piñita. Si no se me va a echar a perder. Y ya se me va a echar a perder. Y ya se me va a echar a perder. Y ya se me va a echar a perder. Estamos listos para cenar. Salió bien suavecita. Me encanta a mí la costillita. Es lo que compro más cuando hago estos guisos, la costillita. Y tenía unas dos chuletas también congeladas. Me había asurado de un paquete que doré. También se los puse. Por aquí ya tengo los frijolitos calentándose. Ya están. Los voy a apagar. Ya les voy a empezar a servir. Aquí está el platito con un pedacito de queso, limón y también unas ciruelas. Vamos a poner unas rodajas de cebollita. Le gusta así con la cebollita que le da buen sabor. ¿Listo? Más que listo para comer esta rica comida. Este chile. Está riquísimo. Pruébenlo. Háganlo. Que les va a gustar. Ya lo estás recomendando. Yo no necesito probarlo para saber que está bueno. Solamente con mirarlo yo ya sé que está bueno. ¿Verdad que sí, Betsy? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cierto o falso? Aquí está el de Betsy. ¿Ven? ¿Quieren dimón Betsy? A ver, cierra los ojos. ¡Ay, qué cosa tan chula, hombre! ¿Cebolla? No, no cebolla. Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a comer. Gracias por esas hermosas manos que lo prepararon. Bendícelo a nuestros cuerpos, Señor. Gracias por todas las bendiciones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día que fuimos al cumpleaños con la familia de mi esposo, sus tíos le trajeron el regalo, el regalo que Betsy a veces ganó para él, el día, unos días antes de celebrar el Día del Padre. Vamos a ver. Ya lo va a abrir mi esposo. Así está grande. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Oh, mira, así trae el vasito! Es como para que le pongan la coca. ¡Oh! Es como una muestra. Una muestra. ¡Oh! Se va a mantener bien fría tu soda. Un poco camero ahí. Ajá. Y se mantiene fría. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Qué color es? ¿Como azul? ¡Qué bonito está! Miren, trae esta canastita como para guardar snacks o algo. Trae una tarjeta. Esta hielera lo que tiene es que guarda muy bien lo frío. Tiene mucha insolación, por eso está pesada. Gracias a Betsy, que escogió ese número y fue la ganadora. Muchas gracias por este regalo. Betsabe, por ese número que escogió y ganó. Y fue mi regalo. Está muy bonito. Ya la vamos a estrenar para el cumpleaños de Betsabe. Si Dios quiere, es la que vamos a estar usando. Y gracias a los tíos de mi esposo que viven en Oklahoma, ellos trajeron este hermoso regalo. Ahorita mi esposo y yo andábamos haciendo unos cambios aquí en la casa. Pusimos el cuadro que teníamos en la sala. Este cuadro hermoso. Lo íbamos a poner en nuestra recámara. Se miraba muy bonito también. Pero pues allá no se va a lucir tanto como se luciría aquí en el comedor o en la sala. Le digo a mi esposo que me hace falta algo negro. Ya tenemos esto, que es negro. Pero me hace falta algo de este lado. Que sea negro o una lamparita o algo. Para que tenga como más contraste con los colores. Ya de ahí el cuadro doradito se checa muy bien con todas las decoraciones que tengo aquí. Hasta las ovejitas quedaron, miren. Porque son negras. Pero sí me encantó. Quitamos el que teníamos ahí arriba, ¿se acuerdan? Y le teníamos un letrero que decía Farmhouse ahí arriba. Por años ya. Entonces ya era tiempo de quitarlo. Y se mira hermoso. Siento que se mira muy bonito. Como que hace el comedor muy elegante. Miren. Muy elegante se mira. Se me quebró mi vela. Allá tengo la otra parte. Por eso está como medio chuequita. Necesito pegarla. Pero saben que me gusta esta altura. Necesito pegarla para que no se me vaya a dañar más. La estaba usando una vez para grabarles algo. Y ándale que se me cae. Y se quebró. Nos ha encantado volver a poner nuestro cuadro por aquí en nuestra casa. Está bien hermoso. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.